Bueno, hoy 20 de julio, lunes 20 de julio, a las 8 y 50 de la mañana, dándole una visita a la escuela Gautier Benitez en Caguas, aprovechando que no hay clases, para que todos los que están en Estados Unidos vean cómo está la escuela. Llegaron a estudiar aquí, una placita, con Glorieta, como le llamen. Y así está la escuela. Esta es la entrada principal. Aquí está la acera, una persona por ahí. El arbolito. Estatua de Gautier Benitez, me imagino. Otro árbol. Y aquí llegamos a la Luis Ramos González. Está al lado de la Gautier Benitez. Todo está limpio, eso me gusta. Aguas lo están poniendo al día, parece, en la limpieza. Así que aquí se acabó el paseíto por las escuelas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.